El uso de la wiki para la capacidad de la comprensión de la información en el área de CTA a cargo del profesor William Henry Pegaso Muro El profesor Pegaso escribe temas de ciencia, tecnología y ambiente en el blog El Mundo de la Ciencia Tiene la Wikipedia Uso de las TICs en Educación Conferencista y capacitador en las TICs Participa en el portal puentesalmundo.net en el programa Radio Web 2.0 Con ustedes el profesor Pegaso Muro A quien recibimos un aplauso por favor Bien, buenas tardes, estimados colegas, profesores y público presente de otras áreas Yo quiero presentar este servicio de trabajo que he realizado el año lectivo 2009 Con salido, por lo cual prefiero ingresar a la wiki Es como decíamos ayer, si ustedes pueden apreciar en la pantalla Esta dirección, aquí sale Y así pueden ingresar al portal A la portal Que como pueden observar ustedes, está cargando Y también se puede observar la barra de navegación En donde están ubicados las diferentes unidades Y los diferentes temas Que están desarrollados por los alumnos del primer grado Y segundo grado En el área de CTA, Ciencia, Tecnología y Embedio Esta experiencia de trabajo Es aplicando las TIC Estamos nosotros viviendo una revolución tecnológica De informaciones y comunicaciones Y las vengo aplicando con el alumnado Previo a esto, vamos a ver una explicación didáctica De lo que es el trabajo de la wikipedia La wikipedia tiene el nombre de como decíamos ayer Y en esta presentación Se explica Cómo es el uso y el desarrollo De cada uno de estos componentes Parece que hemos instalado aquí el flash frame No, aquí está La dirección que he escrito Es en el buscador de Google En otro buscador es un poco difícil Que pueda ser encontrado Seleccionamos entonces la primera dirección que aparece Para poder ingresar a dicho portal Y en nuestro portal Que ya lo hemos asociado Observamos pues Las diferentes temáticas De diferentes temas Desarrollados en el año 2021-2009 Para los alumnos de primer grado Y para los alumnos de segundo grado Esto tiene audio Yo necesitaría a ustedes Si tienen oportunidad de poder ingresar esta wikipedia Para que puedan apreciar Los diferentes widgets Que son las indicaciones El blog que se cede En el área de S.A. También El grupo de Google Con los alumnos Para estar comunicados a través del correo Indicar a las actividades Aquí por ejemplo Se selecciona uno de ellos Que es el canal de Panamá El canal de Panamá Por su importancia Lo hemos trabajado Gracias a un curso Llevado con la comunidad Lulemoniscana De educadores Por una cultura científica Para de alguna manera Desarrollar Entre los alumnos En la lectura científica Y sobre todo Desarrollar la capacidad De la comprensión de la información Que es una de las capacidades Básicas En el área de S.A. Sabemos que Este año Nuestra área S.A. Ha sufrido Una reducción del tiempo Ya nos enseñan Las 5 horas Que se hacía hasta el año 2008 Ahora tenemos solamente 3 horas Y tenemos que planificarla De tal manera Que podamos abarcar La inmensa temática Que contiene nuestra área Una de ellas Como les decía Es esto del canal de Panamá La tecnología Servicio de la salud Otro enlace De las lecturas Que aquí tenemos Es el valor del segundo El alumno tenía que abrir el archivo Como aquí se indica Y dicho archivo Al ser instalado En su computadora Procedía a leerlo La lectura Correspondiente a este documento Abarcaba alrededor de 3 o 4 páginas Cuando el alumno Hacía una comprensión De dicha información Procedía a desarrollar Una serie de actividades Que eran preguntas Relacionadas con esta lectura Aquí está abriendo el documento Toma un poco de tiempo Y al descargar el documento Dentro de su PC De la computadora Con la que se encuentre Que puede ser en tu hogar O puede ser en cualquier otra cabina De internet El chico O la chica Procedía a desarrollar Dichas preguntas En el mismo documento Ahorita lo vamos a ver Cuando haya descargado Completamente Estas lecturas Han sido Como les digo Llevadas Gracias a un curso Que se desarrolló De la comunidad Iberoamericana Por una cultura científica Y se les facilitaba A los alumnos Dicha información Para su comprensión Y para su análisis Aquí lo tenemos Proyecto Iberoamericano De Educación Científica Comunidad de Educadores Iberoamericanos Para la lectura El valor del segundo Tenemos aquí El artículo publicado Por un diario La Oispana La lectura en sí Ahí lo apreciamos Y al final de dicha lectura Como les indiqué Se encuentran las actividades Estas actividades Los alumnos Conseguían a desarrollarlas O marcando Las preguntas Con una opción Verdadera o falsa Esas actividades Ahí vemos Preguntas relacionadas A dicha lectura Entre otras lecturas Que también encontramos Somos demasiados A propósito De la gran población mundial Que tiene la Tierra Y la problemática En la distribución Y producción De los alimentos Luego aquí en Francia En un planeta contaminado Luces y sombras Todas estas lecturas Están a disposición De ustedes También De colegas O del público en general Si desean revisarlas Tenemos aquí La unidad número 9 Diversidad de ecosistemas Que se trabajó Como primer grado Cada una de estas unidades Acompañadas Con sus videos Los videos Que aquí observamos Como las regiones de Perú Las ecoregiones Las regiones ecológicas Servían para complementar Lo que se explicaba En el salón de clases Y cada tema Con su correspondiente archivo Que era el documento De trabajo En el aula Ahora vamos a regresar A nuestra biblioteca Parece que no se ha instalado El plastrillo Por eso no lo abre Vamos a aprovechar Estamos en la wiki Para mostrarles Algunos temas Como por ejemplo La unidad número 9 Contaminación ambiental Les explico Cada uno de estos temas Viene acompañado Con su archivo Correspondiente Y nos servía Como base de trabajo Para Utilizando los Libros de textos Entregados por el Ministerio de Educación Desarrollarlos En las clases Con un debate Y con una Socialización De los aprendizajes Dichos aprendizajes Nos servían como base Para la evaluación Correspondiente Y la interactividad De los alumnos Y su posterior Evaluación También tenemos Podcasts Que son Una serie De entrevistas Desarrolladas Por un habla Y las ponían A consideración De los alumnos Y De alguna manera Podríamos Comprender El trabajo De los tics De los alumnos 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 De los alumnos